El fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, ha asegurado que las Fuerzas Armadas de Rusia han hecho uso de misiles de fabricación norconiana en territorio ucraniano, como ya adelantó la semana pasada Estados Unidos, y dejaron entrever las autoridades de la región ucraniana de Kharkov. En cuanto a Corea del Norte, el otro día recibimos las primeras pruebas del uso por parte del ejército ruso de misiles fabricados en este país, esto lo confirmó Kostin, donde apuntó que el misil disparado por Rusia el 2 de enero sobre Kharkov procedía de Pyongyang.